hola gente eso es lo de compartir este diseño que hice está bastante bonito se le puede hacer un hueco por acá sacarlo por acá o también se puede hacer un hueco por aquí y sacarlo al contrario para que quede como así un diseño bastante simple este lo hice con esta broca lo que es el diseño es solamente hacer como un tipo de cruz que sería la base de este punto este punto este punto y este punto por aquí más o menos siguiendo la línea y hacemos otra vez otra cruz acá donde va a ir acá 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 y ahora unimos y lo siguiente más o menos calculando unos tres espacios hacemos unas equis y al contrario hacemos igual tres espacios parecidos y le hacemos 3x y en el centro lo que dice siguiendo aquí la línea le dice una equis igual al otro lado y sobre esta le dice otro raya acá y otro raya acá utilizo este disco de corte pequeñito este lo monté sobre esto el motor es uno que tiene aquí en la casa trabaja trabaja con unos 25 voltios que lo hace esta fuente de poder que era de una impresora bueno para empezar vamos a empezar con las líneas primero marco por encima de seguido este que me he marcado por encima es para que los peces no se corran después marcamos la otra otra vez por encima no importa si me voy a hacer los lados es como una pequeña guía después otra vez firme marcamos el inicio y empezamos a caminar despacio 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 con cuidado haciendo el primer corte ahora otra vez esta pequeña de acá lo que hace es como que el disco se quede en esa pequeña hondura para que no se acuerda al segundo lado y me faltaría el último vamos a hacerlo sin hacer la guía para que se vean más o menos despacio 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 igual que me sirve ahora lo que hago es esto paso primero un poco doblado y doblado otro lado como para matar un poco el filo y ahora vamos con las X no importa que queden no tan perfectas primero corto los pies un lado corto y ahora ya cuando están así los primeros tres cortes cortamos al lado contrario con mucho cuidado que no se corra el disco de corte bueno aquí estarían los tres X y después lo que hago es como vamos a poner un poco más el relieve ahora vamos al otro lado pasamos a este ahora a este lado una línea acá no estoy mojándolo porque si no se percibe lo que es la línea que compuesto se ve esta se utilice un lápiz de color amarillo pero se ve más claro lo que es es el lápiz rojo hacerlo acá con este vamos a sostener acá y voy a sostenerme con este otro acá como guía mira la primera X esto vamos a ponerlo en el centro guiarnos hacia los lados y ahí serán nuestras X después vamos a pasar acá con una línea acá calculando más o menos acá la línea o menos la línea colocamos la otra de abajo calculamos una pequeña marca y después metamos el centro una pequeña equis ahora nos corremos hacia y no importa que se nos corra porque después de esto hay que pasar un poquito sobre la lija esta sería la primera equis y una segunda bueno aquí estaría línea arriba vamos a hacer una línea más abajo cambiamos de lado calculando más o menos ya se nos hace igual a los lados cambiamos de lado ya se nos hace algo parecido voy, voy bueno acá solamente es darle vueltos acá al lado contrario y si lo pasamos ahora le elijamos una base ahora le elijamos una base y ahora elijamos una base y ahora elijamos una base y ahora al otro lado y ahora le voy a poner esta lija roja que es una lija de agua pero es un material que no se me acuerdo es bastante resistente bueno ahí se puede ver como está que andré el producto final ahí les recuerdo si les gustan los videos suscríbanse y ahí constantemente voy a estar haciendo videos nuevos y para que vean que no es la misma de la otra acá está la otra me quedo muy parecida tienen hasta el mismo tamaño como para hacer un collar bueno aquí está seca que sería el producto final y muchísimas gracias por haber visto el video suscríbanse al canal